Música 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 Hola chicos, hola chicos Aquí estamos en medio de nuevo Para el canal, aquí estamos Perdóneme porque estoy aquí Estoy medio loco Estoy No solamente estoy cogiendo una oscura Adentro Porque estoy medio aburrido Y no sé qué hacer Ah, pero ahorita Harás video nuevo Para el canal Nos vemos allá Hoy es un video en WAPA Adiós